El 6 de octubre de 2002, José María fue declarado santo. Es un ejemplo universal de la santidad en pleno siglo XX, dejando como herencia la llamada universal a la santidad. Una idea tan vieja como el Evangelio, y como el Evangelio, muerto. Te enamoras de Dios, y lo quieres transmitir a todo el mundo, y a los primeros que los transmiten son a las cientes que conoces. Es muy sencillo, es intentar hacer las cosas lo mejor posible, y entonces siempre contando con Dios, que es el que más nos ayuda. Tanta gente de todos los colores, de tantas razas, y de tantas ciudades del mundo nos juntamos, y tantos aviones que estuvieron aterrizando en los aeropuertos romanos. No tuve más miedo que acordarme, por contraste, de aquellos años primeros en Madrid, donde nuestro padre iba con zapatos rotos, recorriendo poco más o menos cada día unos 10 kilómetros, para avisar a los enfermos que llamaban, y prepararles a vivir morir. Y los hombres trabajarán, es un mandato de Dios. Antes de la caída, nos dice el Génesis, que el hombre había sido creado, para que trabajara. Y la obra viene a hacer del trabajo una oración. A santificar el trabajo, a que nos santifiquemos con el trabajo, a que santifiquemos a los demás con el trabajo. Si somos humildes y no nos salimos de nuestro fin, y somos contemplativos en la calle, y en la plaza, y en el taller, y en la universidad, y en el campo, y en el hogar doméstico, todo andará bien, no te preocupes. Bueno, efectivamente, fui a la canonización con una gran ilusión, y con un gran agradecimiento. O sea, porque, sí, pues porque me siento que le debo mi felicidad y todo el sentido de mi vida. Y la verdad es que disfruté muchísimo ver la plaza de San Pedro llena, ver gente tan distinta, de edades, desde gente tan mayor. Mi padre, con 89 años, que fue, pero contentísimo el primero. Gente joven, niños de meses, gente de todos los colores, de todos los países, de todas las condiciones sociales. Es que era una gozada, ¿no? Y ver a, sobre todo, yo creo que el impacto mayor era ver a la gente tan contenta. Realmente tuve la inmensa satisfacción, podríamos decir, el don, de poder asistir en mis 89 años, que cumplí el día que me marché a Roma, de poder estar en la plaza de San Pedro, y ser testigo de la canonización de nuestro fundador. Ha sido una alegría inmensa por muchos motivos. Pues uno de ellos es que estaban conmigo los siete hijos que también pertenecen a la obra, mi cuñada, mi sobrino, es decir, podía palpar lo que había representado para mí la vocación. Lo veía prácticamente. Esto en el seno de la familia, pero si miraba afuera, veía aquella multitud inmensa que llenaba, no solo la plaza de San Pedro, sino toda la vía de la conciliación y hasta llegar al río, y que mucha gente no se veía porque estaban en las callejas que afluían a la vía de la conciliación, bueno, pues el espectáculo de ver estos centenares de miles de personas. Todos estaban allí por aquel retrato que figuraba en la fachada de la Basílica de San Pedro. San José María escriba había movilizado después de su muerte esta multitud inmensa de personas que de una forma o de otra estaban enfluidos por el espíritu de la obra. Mi satisfacción pensando en los primeros tiempos cuando eran cuatro gatos. Mi hermano fue uno de los primeros de Barcelona y me hablaba ya de lo que era la santificación del trabajo ordinario en los años 40. Cuando yo comparaba lo que era la obra en los años 40 de lo que representaba el año 2002, realmente era el motivo para dar gracias a Dios y para pensar lo que puede llegar a hacer la fe y la constancia de una persona. La fe y la constancia, la perseverancia de nuestro padre lograron salir adelante a pesar de todas las dificultades y tenemos el Opus Dei extendido por los cinco continentes en más de 80 países. Es un herdero milagro. Plaza de San Pedro Canonización de José María Escribá de Balaguer Octubre de 2002 10 de la mañana Gracias a la masiva presencia de medios de comunicación el evento puede ser seguido en directo desde casi todo el mundo. Dos que espero ser seguido y es ¡Gracias! En mi vida pensé que iba a poder presenciar en mi vida beatificación y canonización de un santo moderno. El saber encontrar a Dios y la transferencia de la vida en todos los detalles cotidianos de los que vivo yo personalmente. Es la santificación personal de cada uno, o sea, que a mí me parece que es la meta que tenemos que conseguir todos. Todos somos santos, lo que no está restringido a unos cuantos que se hacen santos, sino que todos nosotros podemos ser santos haciendo nuestra actividad cotidiana, ¿no? Siendo profesor, siendo ama de casa, los estudiantes, realmente es muy bello eso. Si hubiera que mencionar los aspectos particulares del mensaje que tuvieron más calado en nuestro país, o a los que se presta más atención en Estados Unidos, probablemente hablaría de conciliar la vida de trabajo con la vida de la fe. Teníamos objetivos muy precisos. Sabemos hacer nuestro trabajo, y eso es maravilloso. Pero algunas veces puedes olvidarte de los demás, incluso de Dios. Así que es bueno que San José María esté ahí para recordarnos que es fantástico tener unos objetivos claros, trabajar mucho, estar centrado y tener presente a Dios, dejarle formar parte de tu vida. Bueno, creo que la forma en la que el Opus Dei me enseñó fue poniendo énfasis en el hecho de que podía encontrar una vida mejor si prestaba más atención a mi familia y a mi trabajo. La familia sufre, especialmente si estás metido en política, porque a menudo no estás con ellos. Creo que lo que el Opus Dei me enseñó es que debía prestar más atención a mi familia, y eso me pareció muy interesante. Que Dios puede estar en todas partes, en el trabajo, en el trabajo ordinario. O sea, ahí donde Dios te puso, en cualquier trabajo, ese es el mensaje más potente que yo creo. Podemos encontrar a Dios en el medio del mundo. La santidad uno la puede buscar haciendo bien las cosas, queriendo a sus mujeres, queriendo a sus hijos, siendo buen trabajador. Esas cosas sencillas, y ese es el mensaje del siglo XXI. La santidad no es algo espectacular, no es algo para las personas con unos dones especiales, sino para cualquier persona, pues en su hábito natural, en sus labores cotidianas y en su quehacer cotidiano de cada día. A luchar, cada uno es un luchar interior. A saber que no somos impecables. Yo soy capaz de todos los horrores y de todos los crímenes del mundo. A ayudarme para que sea bueno, para que sea fiel, para que sea el sacerdote que Jesús espera que yo sea. Si no me ayudáis, no lo seré. La madrugada de la madrugada. La madrugada de la madrugada.